Desde un punto cualquiera de la parábola y cuadrada igual a 4ax con a mayor que 0, se traza una recta perpendicular hasta su eje de simetría. Demuestre que la media proporcional entre la longitud del lado recto de la parábola y la porción del eje comprendida entre el vértice y el pie de la perpendicular es igual a la longitud de la perpendicular trazada. Esta es la ecuación de una parábola que tiene su vértice en el origen, se abre a la derecha y su eje de simetría coincide con el eje X. Este es el vértice. Imaginemos que el foco está aquí. La distancia entre el vértice y el foco es A. El lado recto es este segmento de recta. La longitud del lado recto es 4A. El problema dice desde un punto cualquiera de la parábola. Vamos a imaginar que ese punto está en el primer cuadrante y vamos a hacer la demostración así, considerando ese punto en el primer cuadrante. Nos daría lo mismo cuando tomemos el punto en el cuarto cuadrante, pero no lo vamos a hacer aquí. Entonces, vamos a tomar un punto de la parábola que vamos a llamarle P con coordenadas X, Y. Eso implica que aquí está la marca de X, y acá está la marca de Y. Bueno, tomamos este punto que está en la parábola. Es un punto cualquiera. Desde este punto se traza una recta perpendicular hasta su eje de simetría. Esta recta es perpendicular al eje de simetría. Demuestre que la media proporcional, media proporcional. Voy a poner aquí lo que significa media proporcional. La media proporcional. La media proporcional. Entre dos números. A los que voy a llamar. C. Y D. La media proporcional. Entre dos números. C y D. Es el número. Z. Que cumple. Cumple esto. Que C entre Z. Es lo mismo que Z entre D. Entonces, la media proporcional entre dos números. C y D. Es un número Z. Que cumple con esta ecuación. Continuamos con el problema. El problema dice. Demuestre que la media proporcional. Entre la longitud del lado recto. O sea, entre la longitud de este segmento de recta. Y la porción del eje comprendida entre el vértice. Y el pie de la perpendicular. Es igual a la longitud de la perpendicular trazada. O sea, la longitud de esta línea. Entonces, ocupamos obtener la media proporcional que hay. Entre la longitud del lado recto. Y la longitud de este segmento verde. Y demostrar que esa media proporcional. Es lo mismo. Que la longitud de este segmento. De recta rojo. Entonces, vamos a obtener la media proporcional. De aquí se puede despejar la media proporcional. La media proporcional es Z. Vamos a despejarla de aquí. Para eso vamos a pasar esta Z a multiplicar para acá. Y esta D a multiplicar para acá. Y vamos a obtener. C por D. Es igual a Z por Z. Que es Z cuadrada. O bien, Z cuadrada es igual a C por D. Ahora, este cuadrado lo pasamos de este lado como raíz cuadrada. No vamos a ponerle más menos. Vamos a considerar Z como una cantidad positiva. Vamos a poner así. Esta es la media proporcional. Que hay entre C y D. En nuestro caso, las cantidades C y D son la longitud del lado recto y la longitud de este segmento verde que está ahí. Entonces, C sería lo que mide el lado recto, que es 4A. Y D sería lo que mide este segmento de recta verde, que lo que mide es X, la coordenada en X del punto P. Ahora ponemos estas cantidades aquí. En lugar de C, ponemos 4A. Y en lugar de D, ponemos X. Esta es la media proporcional. Aquí se puede simplificar. Raíz cuadrada de 4 es 2. Se puede poner, aquí lo voy a poner. 2 raíz cuadrada de AX. Se quiere demostrar que esto es lo mismo que la longitud de este segmento de recta. ¿Cuál es la longitud del segmento de recta rojo? Pues es Y, la coordenada en Y de este punto. Aquí, la media proporcional quedó en términos de A y de X. Entonces, debemos expresar Y en términos de A y de X. Y es la coordenada en Y de este punto, que está en la parábola. Entonces, cumple que Y cuadrada es igual a 4AX. Como esto se cumple, podemos decir que, ¿cuánto es Y? Pues se puede despejar la Y de aquí. Este cuadrado lo pasamos de este lado como raíz cuadrada y obtenemos Y. Es la raíz cuadrada de 4AX. Aquí también se puede simplificar esto y podemos decir que Y es igual a 2 raíz cuadrada de AX, ya que la raíz cuadrada de 4 es 2. Llegamos a lo mismo que acá. Ahora, entonces, si es cierto que la media proporcional entre la longitud del lado recto y la longitud de este trozo que hay entre el vértice y esta marca, si es lo mismo, si es igual a la longitud de la perpendicular trazada. Como Z es igual a Y, entonces, esto es cuando el punto está en el primer cuadrante. Si se hace algo similar cuando el punto se toma en el cuarto cuadrante, también se llegará a que sí se cumple la afirmación del problema. No lo vamos a hacer aquí. Gracias.